Vamos a ver, en selectividad te van a poner una derivada como esta. ¿Qué hago? Lo de la derivada de la canción, que era el primero derivado por el segundo sin derivar esta historia. Eso, ¿qué pongo? ¿No? ¿Se da por vencida? Ni un intento. Está perdida tú. La derivada de esto era, le bajo el exponente y le restaba uno. ¿Vale? Por esto sin derivar, ¿no? Pues no. La regla de la cadena. Tenía que deriva la que estaba adentro. Ajú, 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 como te veo, te veo derivando, vamos. Menos, esta sin derivar, por la derivada de esta, ¿cuánto es la derivada de esa? Bien. Partido de esta al cuadrado. Y esto ya se podría simplificar un poco, pero por ahora lo voy a dejar. Yo te quiero más tratar con otra cosa. Gracias. Gracias. Gracias.